Los hombres lo señalaban cuando pasó a revisión Desmantelaron la troca, los asientos y el motor Porque tenían su prestigio, los dedos de migración No te amas, dice Roberto, sabemos de buena fuente Aparte de que traes droga, dicen que eres muy valiente La señora ya cantó y dice que eres el jefe Roberto lógicamente le dijo así al oficial Si soy jefe, como dice, sabe usted de un general Teniendo tantos soldados, él vaya al frente a pelear Con respecto a la señora, ¿cómo es posible que diga Que ella me ha traicionado, si es el amor de mi vida? Nunca tuve otra mujer tan hembra como María Pero insistía el oficial con mucha seguridad No me hagas perder el tiempo, Roberto, di la verdad Al cabo, al final de cuentas, terminarás por hablar Lo que tengo que decir, en realidad es muy poco Los informantes que tiene, hace mucho los conozco Y me acabo de dar cuenta que le lavaron el coco Tanto brincar y saltar con el suelo tan parejo Se dio cuenta el oficial que quedó como conejo Y con rumbo a Santa Rita se fueron María y Roberto Salir por ahí a la venta para todos ustedes En el próximo material discográfico Es un tema que se vamos a encargar especialmente al festejado Ahí está, se llama Silverado Negra Felicidades Con una super pajada y una silverado negra Con puertas de Lamborghini venía bajando la fiera A darle vuelta al negocio que tiene en su linda tierra Su trabajo es peligroso, se gana mucho dinero Hace feliz a la raza y hasta se me enchina el cuero Cuando hablan del guaraguara Y si te vi no me acuerdo Abierto de día y noche